Hace más o menos dos años, en ocasión de que nos visitara la doctora Temple Grandin, cuando se anunció su visita a San Luis desde la FISAL, tuvimos una gran repercusión en un segmento de la población, que es precisamente todos los familiares y papás de personas con TEA, que es el síndrome que identifica a los chicos o grandes con autismo. De manera que la conferencia casi que se transformó más que una conferencia de bienestar animal, en una conferencia sobre el autismo. Nos marcó la gran demanda, la gran necesidad de las familias en el tratamiento desde el punto de vista de las políticas públicas del autismo. A partir de ahí se convino en trabajar en un proyecto de ley. Esta ley apunta precisamente a crear un sistema de inclusión para el abordaje integral de este síndrome TEA, abarcando la educación, abarcando la salud fundamentalmente. Hoy necesitamos que nuestros profesionales de la salud y del sistema educativo estén a la altura de lo que este tipo de síndrome necesita para poder llevar adelante los chicos o los jóvenes que tienen esta sintomatología. Y por otro lado, hace hincapié en la detección precoz, a través de la puesta en funcionamiento de un protocolo que se va a aplicar desde bebé en adelante. El tema de la detección precoz es uno de los puntos más importantes y para esto también necesitamos precisamente concientizar al sistema de salud para que verdaderamente sea efectivo.